Ismael Álvarez Miranda, Max Álvarez, nació en Iquitos en 1949. Es el segundo de tres hermanos. Cuando su familia se trasladó a Lima, hizo sus estudios secundarios en la Escuela Militar Leóncio Prado y los superiores en la Facultad de Medicina de San Marcos, donde fue un alumno destacado al punto de ganarse una beca de estudios. Se especializó en cirugía plástica y reconstructiva y realizó maestrías en Argentina y Brasil, luego de lo cual comenzó a ejercer en Lima a partir del año 1974. Hemos operado a bastantes pacientes, muchas de ellas inclusive firmando canjes, o sea, contrato de canje, quiere decir que iban a decir que habían sido operadas, solamente si es que se lo preguntaran. Así, al poco tiempo, consigue ser identificado como el cirujano de las estrellas, aunque varias de ellas, luego del escándalo, han marcado distancia y negado cualquier vínculo con él. Max se casó con una chica de su barrio, Marilyn Remar, y tuvieron dos hijos, Max y Carolina, quien actualmente se dedica al modelaje. Su matrimonio, sin embargo, duró poco. Marilyn los abandonó cuando sus hijos estaban pequeños para iniciar una relación con el cuñado de Max. No estaban mis planes del divorcio, pero las cosas suceden así, 14 años de casados, y yo me quedé con mis hijos, y los dos escogieron, porque ya estaban grandicitos, entonces escogieron vivir conmigo. Y todo fue muy bien hasta el 2002 que sucede en estos hijos. Amigos de él dicen que fue a partir de este golpe que Max comenzó a aficionarse más por las drogas. Una tercera versión indica que Álvarez sufrió un accidente automovilístico cuyas secuelas afectaron su desempeño sexual, lo que se convirtió en un trauma para él, por lo que recurría a juguetes sexuales para consumar sus eventuales relaciones de pareja. No, 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 tampoco, en absoluto, este, yo tenía reuniones totalmente normales con la mayor parte de personas, con la mayor parte de enamoradas, novias que he tenido. Dime, ya, anda llevándola al quirófano y que se vaya quitando la ropa. Sí, yo voy ahorita para allá. Muy prontamente las personas aprenden que consumir pequeñas dosis de droga va a generar una erección tanto mucho más consistente y puede prolongar la actividad sexual. Y por otro lado, el consumir sustancias genera una hipersensibilidad. O sea, las sensaciones que me produce el acto sexual o la actividad sexual, yo las percibo mucho más intensamente. Entonces, este placer nuevo y diferente hace que yo tenga el deseo de volverlo a repetir. Por eso es que uno empieza a asociar, cada vez que voy a tener una actividad sexual, voy a consumir droga. Yo creo que esto no es producto de la droga. Porque debajo de la droga hay algo más, que es una personalidad alterada, anormal. Tiene rasgos psicopáticos, como ha sido detectado, ha sido diagnosticado ya por los exámenes médicos y psicológicos que le hicieron. ¡Carlita! ¡Hola! ¿Cómo estás? Che, pero estás bárbaro. Y bueno, ¿viste? ¿No te dije que me iba súper bien? Sí. Bueno, dale, vení, pasa. Pasá, pasa. Hola. Hola. ¿Vos sos Paola? Sí, mucho gusto. El gusto es mío. Che, te quiero agradecer todo lo que estás haciendo por mi amiga, ¿eh? No, no, no. En verdad no tengo nada que agradecérmelo. Lo hago con muchísimo gusto. Ok. Bueno, yo los dejo solos, me voy a ver tele. ¿Ok? Permiso. ¿Y, Carlita? Che, estás bárbara, ¿eh? La vez pasada te vi en la tele. Y sales espectacular. Me quedé con la boca abierta, negra. Claro, ¿no? Y recién por eso viniste a visitarme, ¿no? ¿Qué decís? Lo que pasa es que ando en mil cosas, de aquí para allá y todo. ¿Vos sabés? Sí, la verdad que me contaron que te estás yendo bárbaro. Y te felicito. Y bueno, gracias. Lo que pasa es que recién estoy comenzando, te digo, ¿eh? Te falta mucho por ver. ¿Qué? Claro, y vos con mi ayuda vas a ver que así rapidito la tenés. ¿En serio me vas a ayudar? Pero claro. Escuchame una cosa. Acá tengo un montón de contactos. Y de primer nivel, ¿eh? Ojo. ¿Sí? Claro. Che, contame. ¿Te comunicaste con la gente? ¿Cómo ando en el barrio? Bueno, la verdad que están mal. Mal, mal, muy mal. Después de lo de la crisis, la cosa se puso peor. Y no sabés, no sabés cómo los extraño. Me muero por verlos. Vení. Llámalo. ¿En serio me decís? Llamá a tu casa. ¿En serio? Claro, negra, llamá. Ay, Juanma, sos lo máximo. Te juro que no me demoro nada. Hablá lo que quieras. Gracias. Mientras Carla Badaraco se hacía más conocida en el medio como modelo, inició una relación sentimental con Max Álvarez, el cirujano que prometía convertirla en una diosa. ¿Quién te provoca? Nada que figure en el menú. ¿Y a vos? ¿A mí? Sí. ¿Fijar de una vez la fecha de tu operación? Ay, mi amor, yo te expliqué. Todavía no pude reunir toda la plata. Ay, mi amor, ¿por eso qué importa? ¿Tú sabes que yo te puedo operar gratis? No, 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 no. No, no es así. Lo justo es que yo te pague por tu trabajo, ¿no? Bueno, pues. Pongamos un precio simbólico. Dame 500 dólares y te hago la liposucción. ¿En serio? ¿En serio? Y la rinoplastía de Iapa. Ay, no, no, Maxi. El tema de la nariz todavía no estoy segura. Yo prefiero esperar un poquito más, ¿sí? ¿Que no confías en mí? Ay, pero claro que confío, mi amor. Pero es mi cara. Yo prefiero esperar un poquito más. Gracias por ser tan bueno conmigo. Ay, gracias a ti por devolverle la felicidad a mi vida. Lo habíamos conversado muchísimo. O sea que no era, no es como lo quieren pintar, como que ella no quería operar. No, al contrario. Al volver, la operación se complica y el gabinete de horrores del doctor Álvarez sale a la luz pública. Acá ha habido un ataque al cuerpo de ella, no fijado, no previsto, no pactado.